Yo soy la nueva para de todos estos panchos que no son rappers Que tienen un estilo más descontinuado que Chris Cappell Su cuero, me tiran en DM y quieren que la rape Pero si se lo meto va a ser un bobo pa' que lo saque Mi nombre bíblico no aparece en el hermanaque Es que no soy común, soy diferente a todos estos crackles Que me cuse mandrake, que ahora soy de burbake Y si se habla de rapper, le rapeo hasta encima de un trapper Huevo breo, tengo el cotorreo pa'l coroneo Y si me pasan el balón se lo pico y se la donqueo No hay que dame lullado el claro de estos pariseos Que si pudieran no dudaran en aprieta meldeo Mami desde pequeño me bendijo y me dijo Que el reflejo de Giel Sara sería el mismo con mis hijos Que cuando salga a la calle me enganche el crucifijo Y que ande moca porque los primeros judas andan conmigo Me dicen de lo mío y uno lo que hace es que se cura Me gusta que me den cotorra cuando ya yo se la apura Me gustaría agarrarlo a Capello sin censura Pa' ver con lo que me van a saltar todos los malditos judas Fue claro de ellos ya